De acuerdo al jefe de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Anatoly Sodorov, más de 2.500 milicianos del Estado Islámico se han trasladado este año desde Siria a Afganistán y Pakistán. Autoridades de Medellín, Colombia, clausuraron una casa-museo de Pablo Escobar donde se exhiben objetos simbólicos del fallecido jefe de la mafia de drogas. La depresión tropical 19E tocó tierra anoche al sureste de la isla Lobos, en Sonora, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El director general de Senatra, José Salvador Aburto Morales, destacó que en Tamaulipas se ha incrementado el número de donaciones y trasplantes de órganos. Maestros de inglés de la zona sur protestaron en Ciudad Madero exigiendo incremento salarial. Sandra Violeta García Rivas ya funge como juez familiar en Nuevo Laredo desde esta semana. La europeña García, comerciante de la ciudad de Matamoros, manifestó que gran parte de los abarrotes en la frontera bajaron un 8%.